¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acción que se hizo hay varias cosas que se están comentando, se están compartiendo en las redes sociales y especialmente las noticias mira te voy a decir una cosa todo lo que sucedió todo lo que pasó ayer fue algo totalmente reprobable, estás de acuerdo conmigo en ningún momento la violencia va a ser una especialmente esos asaltos que hicieron el quebrar las paredes el quebrar las ventanas el quebrar las puertas, el entrar y sentarse arbitrariamente en un escritorio de una funcionaria pública, sea del partido que sea, a mi no me importa no me importan los partidos, no me importa nada, me importa simple y sencillamente la acción que se cometió la acción que se hizo que es totalmente reprobable, entonces aún así lo que querían estas personas eran que dijeran que todavía Trump seguía siendo el presidente y que iba a continuar ese es el problema mis amigos cuando de alguna manera no aceptas que hay altas y bajas y que hay derrotas y que hay victorias no estoy hablando a nombre de ningún partido político ni estoy hablando a nombre de nadie ni en contra de alguien en particular pero estoy simple y sencillamente dándote el panorama de las cosas para mí mi opinión personal digo si ya están comprobándote con muchas cosas y estás siendo criticado de que ya perdiste y sigues poniendo vamos a salir en contra de esto porque vamos nosotros a demostrarle que nos robaron las elecciones de verdad digo a mí me caía bien a mí me cae bien Trump no estoy diciendo que me caiga mal pero oye dice la Biblia que por sus frutos los vas a conocer y este hombre el día de ayer incitó a la violencia a que sucediera lo que sucedió a que murieran cuatro personas y ahora están tratando de utilizar fíjate ahora están tratando de utilizar el congreso la el 25 mandamiento el 20 la enmienda 25 que es donde van a hacer que el presidente pues lo van a calificar y si no es apto de sus facultades mentales entonces lo pueden sacar lo pueden destituir porque ahora tienen muchísimo temor de lo que pueda venir en los próximos 14 días que todavía está en el mandato te vuelvo a repetir a mí me cae bien el presidente de los Estados Unidos pero esto que hizo a lo mejor no lo pensó digo no lo estoy excusando tampoco pero tampoco estoy aceptando que se haya hecho la invitación a que vengan todos aquí para decirle no hombre yo creo que ni él yo creo que ni él tenía idea de lo que iba a pasar pero lo que se me hace muy raro es que todas las personas que estuvieron allí la mayoría no viven allí en esa área como que vinieron de otras ciudades vinieron de fuera como que ya estaban advertidos o preparados no sé y ese es el detalle simple y sencillamente es una actitud verdaderamente riesgosa vergonzosa para los Estados Unidos que nunca había pasado de verdad estamos quedando Estados Unidos está quedando bien mal ante todo el mundo y ahora salieron otras cosas y otros comentarios que están diciendo mira está diciendo la comunidad de color están diciendo hey hey te das cuenta como los trataron muy suavecito de que no se metan please por favor hey no se metan y el policía corriendo y se va dicen a lo contrario de la comunidad negra dice CNN dice a lo contrario de la comunidad negra de la comunidad de color así dice CNN dice si hubiera sido este caso un caso donde las personas de color hubieran hecho una manifestación hubieran esperado los hubieran esperado con rifles de asalto con gases lacrimógenos con bombas granadas y todo lo que traían la vez pasada claro la vez pasada la comunidad de en el en el desorden pasado hicieron un verdadero desorden carros automóviles casas negocios a mucha gente se llevaron de encuentro esta vez no fueron nada más al pues simple y sencillamente fueron y estuvieron ahí y arremetieron precisamente contra el el Capitolio pero dicen no hubo armas no sacaron el servicio secreto si sacó armas el servicio especial si sacó armas y por eso falleció una persona y creo que ahora tres más son cuatro en total el detalle es el siguiente mis amigos porque suceden estas cosas hay muchos motivos el principal es de que están instigados por un líder que quizá no fue muy responsable en lo que dijo y fíjate lo el poder que tenía o que tiene esta persona que cuando dijo en Twitter ah que por cierto lo lo suspendieron le suspendieron la cuenta de Twitter le suspendieron la cuenta de Facebook y otras varias cuentas más de redes sociales ahorita Trump no puede poner nada habráse visto en la historia de Estados Unidos de que vetaran a un presidente de que pusiera las cosas en las bueno en las redes sociales es como si dijeras no sabes que ahorita no puede no sé si le vayan a permitir aparecer en televisión pero bueno aunque la televisión no quiero hablar nada mal pero la televisión ahorita es un recurso que no se utiliza no está muy ahí está la televisión sí pero no está tan fuerte como las redes sociales y no es ningún secreto ni nada de esto pero ahorita por lo pronto la cuenta de Trump está snoozed out la durmieron o sea la apagaron por un momento y también la cuenta de Facebook de Trump también la suspendieron por un momento ok que te está dando a entender esto que con fíjate cuando estaban allá adentro puso Trump nada más agarró el dispositivo y puso ey vámonos pacíficamente vámonos ya para la casa por favor let's back up boom rápido se fue se calmó el asunto sí hubo después que hablar a muchos policías otra de las cosas que me pone a pensar es de que digo yo si sabían que podía que podía haber sucedido esto ¿por qué no hicieron todo lo posible por estar preparados porque después llegó la Guardia Nacional y después llegó la policía y después llegó el ejército y llegaron muchas pero ya después porque dicen no por si alguien más viene y demás no 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 esas personas ya no van a volver hicieron lo que hicieron en ese momento y punto pero ahora están en la expectativa de que quizá en algunas otras áreas o otras ciudades quieran hacer lo mismo porque ahora como ya ahora sí el Congreso certificó la victoria de Biden después de esta de esta insurrección el Congreso de Estados Unidos lo certificó la madrugada del día de hoy la victoria del presidente Joe Biden en el colegio electoral después Donald Trump publicó un comunicado en Facebook diciendo que habrá una transición ordenada el 20 de enero antes de que congelaran sus cuentas ok no se sabe por cuánto tiempo pero dice ahora Trump está diciendo no 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 la transición que vamos a hacer va a ser ordenada pues sí ya te diste cuenta lo que puede hacer tu boquita desafortunadamente repito no estoy en contra pero simple y sencillamente estoy en contra de las acciones que se cometieron de los asaltos que se hicieron al Capitolio y es verdaderamente algo que es para la historia pensábamos que el 2019 era un año horrible y queríamos salir del 2019 para entrar al 2020 decíamos 2020 sorpréndeme este es mi año ahora 2021 hay noticias hay noticias de el mundo lo que está sucediendo y lo que está a punto de venir te está comentando se está diciendo de muchas cosas que van a estar sucediendo que van a estar sucediendo precisamente en el 2021 se espera muchas cosas distintas cosas diferentes además de que la economía va a estar un poco más difícil aparte de esto se espera desafortunadamente que hay otra enfermedad que se está desarrollando todavía no nos han querido dar información completa pero hasta ahorita permíteme voy a ajustar esto para que ahí está ok hasta ahorita hay una enfermedad que se llama la enfermedad X y aparentemente se va a empezar a desarrollar o ya está en desarrollo y hay que tomar cartas en el asunto le están diciendo a los científicos le están diciendo a las personas importantes de todo el mundo hey viene un virus más fuerte cuidado viene un virus más fuerte hay que tener cuidado y así empiezan las cosas cuando no están haciendo caso acuérdate de esto el virus X así le llamaron y aparentemente es algo que es muy fuerte muy terrible y esperemos que esto no suceda no voy a decir más detalles porque no los tengo pero recuérdate de esto te acuerdas cuando te dije en el 2019 en diciembre comenté de el COVID-19 verdad o del SARS-2 o como le quieras llamar ahora se está diciendo que viene algo también fuerte pero vamos a esperar y ojalá y que esto se controle y punto vamos a lo de hoy aparte de lo que les comenté vamos a las noticias tenía un tema preparado y vamos a hablar del tema ahorita en un momento pero lo que te quiero decir es simple y sencillamente esta noticia que si está bastantito importante están diciendo que las vacunas que están poniendo en este momento algunas de ellas pues son efectivas pero algunas de ellas no se están siendo tratadas de la manera correcta no es oficial no es oficial entonces están teniendo reacciones negativas tengan cuidado nada más vamos a ver no ha habido reacciones adversas así muy 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 pero si hay que tener cuidado porque tienen que mantenerse en una temperatura que es bastante especial ok bueno antes de entrar de lleno te voy a platicar te voy a decir de esto que no quiero posponer ni quiero entrar a otro tema o a las noticias locales antes de esto pero mira te voy a decir hay personas de verdad que siempre quieren llamar la atención ok y de esto me pues yo me acuerdo que el presidente se andaba desde un principio que quería llamar la atención y demás y quería llamar la atención entro a este tema el tema de las personas que son bastante escandalosas y dramáticas todavía no les pasa algo y ya están diciendo no hombre ya se me acabó el mundo ya se terminó toda mi vida y luego ah no no era cierto como hay personas que son tan dramáticas conoces a alguien que todavía fíjate que todavía no les han dicho a lo mejor por ejemplo señora fíjese estamos viendo ya aplicó para su casa estamos viendo pero se me hace que su casa tiene unos detallitos para el crédito y empiezan a poner ay ya no me van a dar la casa que tanto dice porque primero va y aplica la casa y ponen ya es mía mi casa hermosa casa y cuánto y luego después todo esto en facebook y luego después le dicen no vamos a checar y luego no siempre no es un fraude estas personas de la casa me hicieron un fraude ya me tomaron mi dinero y no me lo van a regresar es un fraude y la compañía tal 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 no me está siendo honesta conmigo etc después le dicen señora no si ya está lista probar su casa y luego pone yo sabía que yo iba a tener esa casa porque tenía la confianza no 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 les encanta llamar la atención porque les encanta llamar la atención y son te ha tocado personas que son así demasiado escandalosas que todavía no les dicen algo y ya lo están dando por hecho son personas que quieren llamar la atención ojalá y que pues entendieran personas que les pasa una cosa muy pequeñita y ahorita y la anda haciendo una cortadita ay no se me hace que voy a perder el brazo voy a perder el brazo y se me hace que me barca en grema y se me hace que el brazo no 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 por qué por qué tanto drama en estas fechas en esta época si las redes sociales se han encargado de aventar todo rapidito de distribuir la información rapidito y de que todos nos demos cuenta de lo que está pasando sí pero tengo personas tengo conocidas tengo conocidos que ponen ahí de que ay especialmente cuando cualquier tipo ya sabes las personas que ya te das cuenta dices tú chico otra vez queriendo llamar la atención el compadre primero no ya esta vida no sirve porque para mí ya las todo se acabó ya me voy a ir del Aredo porque el Aredo es una ciudad que me trató muy mal y bola de ojetes y no sé cuánto echando tus palabritas y echándole pestes a todos nadie me toma en cuenta estoy solamente aquí y ahí tanto y ahí estamos todos no hombre qué tienes compadre cómo crees no ten cuidado aquí estamos y cuánto para hacerlo sentir bien pero ya después que ves que luego pone no todo era mentira no es cierto mis amigos gracias a Dios aquí estoy algún milagro enorme sucedió y aquí estamos y luego después sale con que no que me tosé un tobillo y a lo mejor ya no voy a poder caminar y que no sé qué y no pues estaba jugando fútbol pero me dieron una patada mala conoces a una persona así conoces a alguien o algunos van y no no sabes qué traigo una gripa bien fea ya traigo COVID compadre ya 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 traigo ya me siento bien mal por favor oren por mí les pido porque traigo una gripa pero y esto es COVID ya todavía ni siquiera vas a hacerte el examen o todavía no te dan el resultado y ya traigo ay no es que yo no 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 es que mira y vives con tragedias compadre y vives con tragedias comadre ¿por qué? porque de lo que tú hablas lo que tú dices eso lo estás atrayendo a ti y luego pone no no yo confío en Dios pero es que está horrible lo que me va a pasar o sea o confías en Dios o traes el miedo si confías en Dios ay ese lo sigo y ese lo hago aquí no yo sé a menos que sea algo verdaderamente importante entonces sí pero si todavía no sabes lo que va si te van a dar la casa o no si todavía si sabes bien que el proceso se tarda si sabes bien que las cosas que te pasan tienen requieren de un buen tiempo para que procesen para que maduren y para que te den el el que te aprueben el préstamo o si todavía no sabes tú de que estás enfermo de algo no solamente de esto o del otro pero estás ay no ya por favor oren por mí y pocas personas me toman en cuenta porque nadie me toma porque porque eres una persona que nada más está poniendo eso nada más estás poniendo cosas de que no es que nadie me hace caso es que son poquitas las personas que me toman en cuenta y casi no y ay este y te pones ahí de que ay simple y sencillamente y hoy soy la única persona que está viviendo y sufriendo esto soy la única persona que en el mundo le ha pasado no te tengo noticias no eres la única persona es mucha cantidad de personas que están pasando por esto así que son personas que quieren llamar la atención y estas personas necesitamos si tú eres una persona así o conoces a alguien las personas que tienen este tipo de actitudes tienen una baja autoestima horrible y quieren llamar la atención a como de lugar a como de lugar quieren llamar la atención entonces es importante que estas personas cambien su perspectiva de las cosas hay que identificar y tienen que darse cuenta cuando están creando un drama que en realidad no lo tienen que crear ok es una forma de hacerse ver y es una persona dramática que quiere hacerse notar y que le tomen en cuenta ok si tú eres así deja de hacerlo deja y tienes que identificar cuando en realidad estás haciendo el drama y drama que no tienes que estar haciendo otra de las cosas es simple y sencillamente deja de darle mucha importancia a todo deja de querer llamar la atención y de dejar de darle importancia a todo le estás dando importancia absolutamente todo si eres una persona dramática entonces debes tener la experiencia de convertir una situación que se califica a nivel 3 o 4 en que escala ok entonces tienes que controlarte porque de lo contrario va a suceder como el cuento de el pastorcito y los lobos que decía ahí viene un lobo ahí viene un lobo y no había nada ahí viene el lobo ahí viene el lobo llegaban los otros pastores y leñadores a ayudarlo y no había nada cuando en verdad llegó el lobo nadie te va a hacer caso ok entonces otra de las cosas que tienes que hacer es ocuparte de tu autoestima muchas veces las personas dramáticas son así porque tienen una autoestima totalmente baja así mismo se sienten las personas que solo que poquita gente le está prestando atención y tiene la revista de comentarios ahí y poca gente dice no son poquitos tienes que tener confianza si tienes confianza tenga confianza cani no ande con que tenga confianza pero yo creo que las cosas que van a pasar son bastante tristes y de verdad me siento como que no déjate déjate de eso déjate de esas cosas aprende por favor aprende simple y sencillamente a vivir en el presente las cosas que te hacen feliz son el presente personas que están ay no es que yo de chiquito era bien así y ahora el presente me deja el pasado se quedó ahorita tiene la elección de cambiar ok dejemos de ser así mis amigos estamos viviendo una época donde queremos poner todo en Facebook ay me dejó mi viejo pero ya habrá alguien que me valore espérate 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 si te dejaron por algo pasó ahora a veces no fue así maneja la información que te conviene hay personas que dicen mira lo que de lo que mira lo que dejó ir mi viejo espérate a lo mejor sí por afuera estás muy bien pero a lo mejor por adentro estás horrible en la manera como te expresas en la manera como eres en la manera hay muchos factores por lo que una persona tanto hombres como mujeres van a correr de una relación también ok ese es otro tema pero lo que sí te digo es que a veces nosotros mismos estamos viendo las personas que quieren llamar la atención no están viendo una tempestad en un vaso de agua ellos la están haciendo porque quieren decir aquí estoy por favor alguien peleme alguien tenga compasión de mí quiero ser protagonista de la vida tuya y de la tuya y de la tuya y que me tomes unos minutos y me pongas algo bonito de que aquí estoy contigo no se preocupen pero te tengo noticias si tú pones en la red social y quieres llamar la atención y te ponen 20 comentarios quiero ver cuál de esos 20 comentarios lo están haciendo sinceramente nada más por no verse mal te lo van a poner ok entonces es importante que ahorita cambiemos nuestras actitudes cambiemos esa manera de querer siempre llamar la atención de que creas que solamente tus problemas son importantes todas las personas todas tenemos broncas todas tenemos broncas y tenemos problemas pero obviamente hay unas personas más dramáticas que otras y le ponen demasiado ketchup a sus papitas y totalmente no es la de ahí ok entonces no le eches tanta cremita nada más si está sucediendo algo espérate a que vaya ya cuando suceda y lo quieres presumir o quieres agradecer a las personas que te apoyaron entonces pero no te anticipes caes mal caes mal componiendo a cada rato ay no es que yo no sé qué va a pasar con mi vida yo no sé porque todavía no me han dicho si tengo rabia o no pero ya me hice el examen de la rabia y no sé si va a pasar o no pero yo creo que porque el destino me castiga de esa manera espérate hombre no ahora sí que calma mi vida con calma que nada ya que des las cosas por hecho porque sabes que cae mal que a cada rato estés alarmando a la gente que porque ya aquí ya no sirve esta ciudad que porque mi hijo o mi esposa esto y lo otro o sea de verdad por eso muchas cuentas fíjate muchas cuentas de Facebook que están siendo snus también así como la del presidente que las hicieron las durmieron un rato así también por eso tu cuenta te va a empezar a la van a empezar a este a limitar simple y sencillamente ¿por qué? porque estás nada más dando cosas negativas y de verdad das flojera ya de verdad das flojera vámonos ahora sí con lo que sigue quiero enviar saludos con mucho gusto a las personas que están ingresando por aquí ahora sí momento de agarrar la chimistreta y enviarle saludos a las personas que nos están viendo en este momento que tienen a bien vernos por ahí mi preciosa hermana Ali Torres nos está viendo saludos también para Maricarmen Rodríguez saludos para Cándido Sánchez también buenos días Cándido igualmente saludos cordiales Olay Torres dice buenos días gracias adiós es jueves ánimo y éxito en el nombre de Dios así sea igualmente mi preciosa Melissa aquí está gracias también el Félix nos está viendo Joe Broker también buenos días dice buenos y fríos días si están frescos si está fresco claro que sí ahorita vamos a la temperatura mi hermana Ali Torres también me dice Dios te bendiga por otro nuevo día gracias a Dios salidos para todos gracias a Dios salidos para tus seguidores bendiciones por tu positivo programa informativo nos levantas el ánimo con tu gracias mi hermana preciosa Dolores Hernández también saludos para Solay Torres compartido gracias gracias por compartir Gris gracias Gris por estarnos viendo Patricio Hernández también Monserrat Sánchez gracias por vernos Carmen Villagrán también Alejandra López mi hermana Irma también dice muy buenas y bendecidos días para ti tu linda familia que tengan un excelente día y bendiciones para ti y todos los que vemos tu exitoso programa saludos y bendiciones gracias igualmente Eusebio Méndez buenos días Blanca Guerrero González buenos días Carmen Villagrán buenos días dice buen día Dios me lo bendice le deseo mucho éxito me gusta mucho su programa desde Tampico Tamaulipas gracias enorme favor que me hacen de ver este programa de verdad les agradezco mucho María de Lourdes Grajales nos está viendo Gabi Francisco nos está viendo también Eva Verdugo gracias Marisela Carranza Lorena Benítez Sara Brunet también nos está viendo Esperanza Yesenia María Parra Ramírez Ángel Canchari nos está viendo Alfonso Ramos Adrián Hernández Cárdenas nos está viendo Nancy del Toro y el torneo Félix se dice Borro Díaz ya llegué eso saludos para todos ustedes ahora sí en lo de hoy ya les dije de lo que pasó en el congreso ya le damos vuelta a la página y ahí quedó vamos a ver qué sucede ya supimos cómo se inició todo ya supimos cómo estuvo todo el show entonces ahora vamos con mucho gusto ni más ni menos que a las noticias del día de hoy que hay noticias y noticias que no son muy buenas fíjate una persona de ni más ni menos que del estado de Utah hizo una cosa verdaderamente reprobable otro más también este este individuo que te voy a poner aquí en la pantalla así puso la cara de imbécil después de que de lo que hizo esta persona de verdad es una persona totalmente con problemas mentales me imagino y quizá es posible que necesite ayuda psicológica aparte de unos buenos tablazos verdad mira sí en el estado de Utah este estúpido de 23 años fue detenido y acusado por homicidio este pedazo de hombre ha sido acusado de homicidio agravado por presuntamente matar a su madre y luego bailar con su hermanita menor junto al cadáver de su mamá informan los medios locales esta persona este pedazo de idiota identificado como Mike López que está poniendo la cara así como se como si tiene miedo como si no hubiera hecho nada acabó con la vida de su madre la señora Victoria Ramírez que toda la vida trabajó a marcha forzada para darle un techo y comida y el hecho ocurrió el pasado 23 de diciembre en la casa donde vivían ubicada en la ciudad de Springville ok cuando la familia se disponía a cenar este pedazo de idiota entró armado con una escopeta al comedor donde se encontraba su madre y sus dos hermanas de 14 y 17 años entonces miró a la menor de ellas que asintió con la cabeza y corrió a esconderse a un baño mientras que la mayor se ocultó detrás de una puerta y presenció la escena la madre las últimas palabras de la madre fueron estas sé que me vas a matar y te amo con todo mi corazón fueron las últimas palabras de la mujer antes de que ya no sé ni cómo decirle este pedazo de idiota antes de que apretara el gatillo y le disparó y la impactó en el cuello y murió al instante los informes señalan que al poco el rato la pequeña de 14 años corrió hacia el cuerpo de su madre le acarició el cabello hasta que este pedazo de hombre la tomó del brazo a su hermana y la invitó a que bailaran con una música que estaba tocando en la radio la hermana de 17 años consiguió escapar por una ventana y contactó a un familiar que dio aviso a la policía cuando los oficiales llegaron a la casa encontraron a este individuo aparentemente inconsciente pero al llevarlo a un hospital se percataron de que estaba fingiendo fue arrestado y los exámenes que le realizaron revelaron que en su cuerpo había THC el principal compuesto de la marihuana se desconoce si padecía de algún problema mental mientras la menor de los hermanos aseguró durante su interrogatorio que la mujer que había sido asesinada o sea su mamá que en realidad no era su madre y se limitó a sonreír cuando le preguntaron por qué había bailado con su hermano la joven también empezó a reír este hombre fue acusado de homicidio violencia doméstica en presencia de menores y uso de armas sin permiso entre otros delitos se cree que el sospechoso compró la escopeta y una pistola días antes del incidente es por estas personas que las personas que tienen licencia y tienen armas entonces están encontrando cada que vas a comprar algo hay problemas pero lo importante mis amigos no sabemos cuál es la raíz de todo esto lo que hizo también esto es total y absolutamente reprobable de verdad totalmente reprobable habrá que esperar a que las investigaciones salgan a que se interrogue este individuo y saber cuál fue lo que estaba pasando por su cabeza y lo raro que se le hace a las autoridades y a mí también es de que la joven supuestamente que es su hermana con la que estuvo bailando cuando le preguntaron que qué pasó y que por qué estaba bailando con él dijo no simple y sencillamente ella no es mi mamá y se empezó a reír no se sabe qué es lo que esté pasando en esa casa pero obviamente se va a investigar fíjate otra de las noticias también acá en Estados Unidos fue una militar una militar encontrada muerta y denunció al ejército por agresión sexual otro escándalo la militar Asia Graham precisamente déjame vamos a quitar esto de aquí eso a la casa a la cara de imbécil vamos a quitarlo de ahí ok fíjate esta esta joven la militar Asia Graham fue encontrada inconsciente en el cuartel en la víspera de año nuevo y luego fue declarada muerta por el personal del departamento de servicios de emergencia de Fort Bliss Graham oriunda de Carolina del Norte supuestamente dijo que a su familia que fue violada en diciembre del año antepasado 2019 el mismo en el que llegó a Fort Bliss en el paso funcionarios de ese lugar dijeron que Graham hizo un informe inicial de una presunta agresión sexual el primero de junio del 2020 y funcionarios del ejército dijeron que investigarían el asunto se prefirieron los cargos contra el presunto delincuente el 22 de octubre del 2020 que incluye la especificación de agresión sexual relacionada en estos cargos que están pendientes de adjudicación pero dicen su asesinato está siendo investigado por el departamento de policía de San Antonio y la división de investigación criminal del ejército si sabe alguna persona algo acerca de este caso llame al departamento de homicidios y te voy a dar el número en este momento el departamento bueno primero te voy a poner la imagen de esta joven que otra más que también fue víctima si acaso alguien sabe alguien tiene información por favor marque al departamento de policía de San Antonio al 210 207 210 207 7635 esta es la imagen de la joven que asesinaron otra más pero ahora en otro en otro fuerte entonces les dije que había noticias y había noticias bastante fuertes en otra información vámonos con precisamente noticias de Laredo Texas de una vez hay más noticias pero están noticias bastante bastante fuertes que no quiero dar tanta noticia negativa pero mira aquí en Laredo Texas cerraron las oficinas del condado de web porque se contagiaron los empleados del COVID-19 algo que ya muchos sabemos pero se confirmó el cierre temporal hasta nuevo aviso en la oficina de recolectora de impuestos la pandemia continúa con serias afecciones en la operación de algunos de algunas oficinas del gobierno del condado ayer se cerraron dos dependencias de alto flujo público porque varios empleados se contagiaron del virus no se sabe cómo se contagiaron pero sí fue algo verdaderamente pues ahora sí que está afectando a la ciudadanía espero que si alguien trae las placas vencidas puedan argumentar que esto fue lo que sucedió pero también si no las hiciste si traen las placas vencidas de hace como cinco o seis meses tampoco no quieras decir de que ay no sabes que lo que pasa es que pues está cerrado ahorita tampoco tuviste tiempo el día de ayer los resultados de el día de ayer de los números en la red o texas mis amigos precisamente los números de las personas contagiadas aquí están y simple y sencillamente son activos ahorita 769 lo que preocupa es el número de los que están hospitalizados 193 personas hospitalizadas en este momento y bueno pues por favor muchísima precaución no hay que bajar la guardia lo que está sucediendo en algunos casos no en todos es que algunas personas piensan que porque ya hay vacuna que porque ya tienen la vacuna ellos ya son inmunes ya no tienen no no tienen que aplicar la vacuna y la vacuna tiene cierto periodo también para funcionar después de eso viene la segunda vacuna que se tienen que poner ok entonces ahorita no porque haya vacuna te vas a descuidar ni relajes los las medidas de seguridad ok ya lo sabemos parecemos canción pero tenemos que decirlo y te lo tenemos que recordar porque eres bien cabezón que no te sientes mal mira me he encontrado con gente que dice oye pero yo no me siento mal no estoy no me siento mal si me si me me dijeron que a lo mejor pero no me siento mal o sea no es de que te sientas o no mal acuérdate que hay personas que lo traen pero no manifiesta ningún síntoma entiende son asintomáticos te explico que es asintomático que no sientes nada ok eso es una persona asintomática no síntomas no te duele la cabeza no estás mareado no te falta respiración no te sientes mal no te sientes débil no nada estás bien aparentemente pero traes el virus contigo tu sistema inmunológico quizá no lo está digo lo está procesando está peleando con él y demás a lo mejor traes buen sistema inmunológico pero no quiere decir que no lo tengas y no por eso vas a llegar a abrazar a tu mamá a tu abuelita a tus tías y a ellas puede que su sistema inmunológico esté débil entonces mucho cuidado no dejes de lavarte las manos utiliza la mascarilla yo ya no le llamo tapabocas porque por eso fue la bronca tapabocas ambos me tapo la boca inconscientemente están tapabocas cubrebocas cubrebocas tapabocas no 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 es una mascarilla aquí va la mascarilla aquí así va ok trata de comprarte una mascarilla que te quede a la medida si traes una mascarilla que te queda demasiado floja y está cayéndose no te sirve esa mascarilla la mascarilla tiene que estar en todo tiempo encima de la nariz en todo momento obviamente si estás hablando empieza a bajarse un poco te la tienes que ajustar pero de por acá a veces tenemos la costumbre de hacerle aquí bueno si lo haces nada más no te toques la cara y después límpiate con gel antibacterial si lo tienes ahí y si te puedes lavar la mano mucho mejor ok yo entiendo hemos visto en muchas ay no te toques ok si te tocas pero utiliza gel antibacterial o lávate las manos y después no te toques la cara para nada he visto personas que hacen esto se levantan la mascarilla o se la bajan y se limpian con la mano el sudor que está produciendo eso eso también puede ser de riesgo ok nada más estoy diciendo eso ya ya no te digo más ya vamos entonces ahora mis amigos claro que si vamos con algunos de los algo curiosillo dice que dice que son notas curiosas pero mejor te voy a poner unos videillos para estarnos riendo un poquito que te parece vamos con el primero pon el primer video este donde anda trabajando este joven que ahí se ve muy pequeño hay que hacerlo un poquito más grande mira este pobre muchacho anda trabajando y va saliendo mira ahí va va saliendo pero no se da cuenta que cae en la alberca el pobre ¿qué te pasó mi chavo? pues cayó en la alberca ese es uno de los videos que están ahí circulando mira pero mira como cayó el pobre muchacho venía con la carretilla mira venía con la carretilla y no se dio cuenta y sopas hasta abajo de la alberca pobre chamaco hombre ¿estás bien güey? y le dice el otro el otro le da moral support le dice ¿estás bien güey? pues hijo de su imagínate nada más no hombre vamos a otro otro más que este este video mis amigos este sí de verdad es algo que es digno de de ahora sí que pues de verlo porque esto sí me llamó la atención no es algo chistoso pero es algo de reconocerse digno de reconocerse mira nada más ahí está este otro ahí te va mira este hombre vamos a detenerlo tantito que ven ahí llega a esta dirección bueno voy a ponerlo todo encima de mí para que no se vea muy gacho y que se vea bien este hombre llega a esta casa y si te das cuenta en el lado derecho de la pantalla hay una lumbre que está obviamente está creciendo entonces este hombre al ver eso llega toca la casa y mira llega toca la casa así como que y les toca el timbre y está timbrando y dice sabes qué no me voy a esperar va y agarra la manguera y empieza a apagar el fuego que ya estaba agarrando pero que si una buena cantidad de pues me imagino que eran plantas que estaban secas está una banca ahí que se mira y listo no salió nadie ni contestaron él siguió apagando el fuego y sigue tocando para ver si le pueden contestar pero ya no se supo más estas son las personas y las buenas acciones que se hacen mis amigos cuando en verdad la persona tiene valores y ve por las demás personas que ya no hay de eso un aplauso un aplauso para este hombre claro que sí otro otro videíto que te voy a poner antes de pasar a los horóscopos este otro videíto también que llama la atención mira este perrito es bien inteligente este canijo mira le está diciendo ahí le está diciendo manda la pelota aviéntame la pelota y el perrito no el perrito está pidiéndole al dueño aviéntala no se ve bien no sé por qué no se está viendo bien qué está pasando ahí a ver se ve mejor ahí a ver vamos a cambiarlo ok así se va a ver mejor ahí está ahí está el perrito mira le dice aviéntame el juguete aviéntalo aviéntalo mira aviéntalo por favor si oye los ruidillos que hace el perrito mira 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 otra vez ahí va ahí va mira dale aviéntalo viste a jugar flojo por favor aviéntalo estoy esperando ven mira aquí aquí está otro también ah no este ya no no es bueno está bueno perfecto ok muy bien pero esos son algunos de los de los videos que están circulando en las redes sociales y que son bastante llamativos son positivos te hacen reír un rato te hacen olvidar de las cosas y demás vamos a ver quién más está por aquí en la transmisión saludos para Manuel González, para Arturo Lemus saludos también para Brian Caso, para Alondra Contreras para René Villareal Reyes, Reyes saludos también para mi hijo Edgar saludos para Blanca Rivera, para Hugo González Cándido Sánchez Martín Medina, dice ok, vamos entonces con lo que sigue échale vámonos, estos son los horóscopos el día de hoy claro que sí vamos entonces con ahí está el perrillo ahí voy a dejar el perrillo para que lo vean ahí lo voy a dejar a ver si lo ven ahí está el perrillo ahí se lo voy a dejar si le dejamos el perrito ahí o no ahí está vamos a dejar el perrito ahí oye oye vámonos entonces con los primeros saludos para Eddie Puente también oye vámonos con el primero del día de hoy que es Tauro y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná eso atención torito, torito el día de hoy Tauro ahí te va alguien de tu entorno intentará tirarte de la lengua para sacar un beneficio van a empezar a decirte cosas y empezar a platicarte para sacar un beneficio pero vas a tener que aguantar estas personas tendrás que aguantar el tipo por mucho tiempo y por más que quieras que cambien las cosas la única persona que saldrá perjudicada si hablas eres tú cuidadito mucho cuidado Tauro zip it close it no digas nada no comentes si te preguntan de alguna persona si te dice oye viste que aquella no no pues así es ni modo ahora sí el día de hoy Tauro calladito te ves más bonito ok dice vamos ahora con saludos para Daisy Pérez Chan que nos está viendo buenos días también vamos ahora también dice vámonos con Scorpion claro que sí Scorpion en este momento el día de hoy Scorpioncito el que pica con la cola tu perseverancia te llevará en breve a la completa eficacia en el trabajo o en lo que tú te dediques y será el momento de recibir los frutos que te corresponden a ti así que no desconfíes así que no desconfíes de lo que tú puedes hacer de lo que tú eres capaz muéstrate muy firme ante quienes se aventuren a opinar sobre tus capacidades que digan está haciendo un pastel y se me hace que es mejor que le ponga tú dices ey 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 atrás de la raya que estoy trabajando no se meta yo sé mi cuento y si Scorpion tú sabes tu cuento no dejes que nadie te venga a interrumpir o a querer opinar o a querer opinar hoy no hoy no Scorpion el día de hoy no es bueno para que le muevan a Scorpion el día de hoy no es un día bueno para que quieran que Scorpion Scorpion va a andar de pocas pulgas ok aguas vamos ahora con mucho gusto con otro más que me están solicitando y me dice por acá Virgo venga Acuérdate que doy solamente los horóscopos que me pides No los doy en orden, ni doy todos los horóscopos Ni mucho menos soy astrón... ¿Cómo es? ¿Astrólogo? Tampoco soy... No, 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 no Yo leo los horóscopos porque tú me los pides Nada más, no doy todos los horóscopos, ¿ok? Ya sabes Vámonos con Virgo, que me están solicitando por acá también Recuerda que te puedes comunicar también conmigo Vía WhatsApp al 956-745-300 ¿Dónde está el número de WhatsApp? A ver, aquí está, ahí está Eso, ahí está el número Para que te comuniques conmigo, me puedes enviar mensajes Vamos a ponerlo aquí así Ahí así ¿Te gusta ahí? Ahí está Ahora sí, para que mandes mensaje a través de WhatsApp 956-745-300 Ahí te puedes comunicar conmigo Para los horóscopos también, si no quieres ponerlo aquí Los envías por acá, no hay problema Vámonos con Virgo, dijimos, ¿verdad? Eso Atención Virgo, el día de hoy Ni más ni menos que Debes seguir tu propio ritmo de trabajo Y no dejar que los demás interfieran En tus objetivos profesionales Oye, como que todos van a andar de metiches el día de hoy No, no, que no se metan contigo A Tauro le dijeron, hey, no hagas caso, mejor cállate Y ahora a Virgo le están diciendo, hey, no dejes que nadie se meta No dejes que los demás se metan en tus objetivos profesionales Buen momento para iniciar relaciones de tipo social Para salir adelante Tu creatividad estará muy potencial Muy potenciada estos días Sácale partido Eso, Virgo Venga Vámonos ahora con Ni más ni menos que con Dice por acá, Leo Ahí te va Atención, Leo No te dejes paralizar por la incertidumbre ¿Qué? ¿Por la qué? ¿Qué dijo? No te dejes paralizar por la incertidumbre Y otra vez, hombre No te dejes paralizar por la incertidumbre Hay personas que están Ay, lo haré, no lo haré Si lo hago, no Lo haré, no lo haré En fin, no Hay personas que están así De atención, Leo No, no te dejes que la incertidumbre te detenga Debes hacer un alto en el camino Y hacer un balance de las cosas buenas Y las cosas malas que pueden suceder En tus proyectos Para que sigas adelante A veces las cosas No son tan malas como parecen Ok Y pues sal adelante Leo Perfecto Venga Vámonos con Sagitario Eso Vámonos Atención Sagitario El día de hoy Ándale Sagitario Posibilidad de que en estos días Encuentres algo positivo Entre tanto pesimismo No dejes que nadie te diga ¿Ves? Otra vez la gente metiche No dejes que nadie te diga Lo que tienes que hacer Ni decidan por ti Esta etapa negra En la que de repente te sumiste Podría empezar a levantar E irse alejándose poco a poco Puede ser en el amor O puede ser en alguna cuestión Donde colocas toda tu energía Manda muy lejos A las personas que tú conoces Que son negativas Que les gusta hablar de otros Porque el que habla mal De otra persona Para delante de ti Detrás de ti Habla de ti Aléjate de esa gente Que dice Oye, ¿sabes qué? Ya supiste Que está fulanita y sultanita Y que el otro Para acá Y que el negocio No, 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 no Esas personas No te traen nada Bueno, Sagitario Fuera Con esas personas ¿Ok? ¿Ves? Otra vez Personas Chismosas Muchísimas personas Entonces Otro Ándale Ya pico aquí en Whatsapp Ya me están mandando Saludos para Cristi Jiménez Torres También Saludos con mucho gusto Para Amarilis García Saludos mis amigos Desde Laredo Texas Recuerda De lunes a viernes Aquí A las 8 de la mañana Este espacio Es para ustedes ¿Ok? Pero lo puedes ver Durante el día En el Facebook De Jet Entertainment Les encargo Que por favor Me den likes A la página De Jet Entertainment Porque ahí Vamos a estar haciendo Ya algunos ¿Cuándo es? Esta semana No La semana próxima Vamos a estar haciendo Sorteos Regalos y cosas En la página No en el programa En la página Si le estás dando like Vamos a estar haciendo Regalitos Va a haber Gift cards Va a haber Aparatos electrónicos Va a haber muchas cosas Durante estas fechas Y bueno Durante un buen tiempo Vamos a estar regalando Comidas De Taqueria Coyutla Vamos a estar regalando Certificados También Etcétera Muchas cositas Vamos a estar regalando Palomitas de popcorn De My Pop Gourmet Popcorn También Y muchas cosas más Que vamos a estar regalando Pero tienes que darle like A la página De Jet Entertainment Por favor Ok Alright Otro más Que me están solicitando Recuerda Los horóscopos Que te doy Son los que me piden Nada más No los que No voy en orden Ni nada de desarrollo Ni nada Ok Vámonos ahora Con otro más Que me están solicitando Que es el de Pisces Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer pulmujas De amor Por donde quiera Ya hombre Está bueno Ya estuvo Vámonos con Pisces Esos pescadillos Atención Felicidades Habrá buenas cosas En las relaciones Con tus superiores En el trabajo Las personas Que están por encima De ti Reconocerán hoy Tu esfuerzo En los últimos meses Y te premiarán Por ello De todas formas No te emociones Es demasiado Llévate las cosas Tranquilito Con calma Mi vida Con calma Que nada Así es Ya sabes Así que Calma Mi vida Con calma Pisces No te emociones mucho No te emociones tanto Porque puede ser Un caramelo Y una vez Que chupas El caramelo Se termina Y Puede que te den un puesto Y que digas Que padre El puesto Está con ganas Pero después Te vas a dar cuenta De que son Muchas Las responsabilidades Pero Tómalo Tranquilo Tómalo Bien Y tómalo Con calma Yo quiero ver Como ella Lo menea Mueve ese Con calma Y las cosas Soliciendo aquí Vía WhatsApp Rápidamente Me dice Por acá Podrías poner El horóscopo De Libra Era del signo Libra La que yo quise Ayer Ahí te va Atención Libra Es la época Pero tal vez Tengas Tengas que luchar Contra El impulso Irrefrenable De adquirir Cosas Ya sea Para la casa Para regalarle A familiares O amigos O para ti mismo Es uno De esos días Que te convendrá Haber olvidado La tarjeta De crédito En casa De verdad Porque Vas a andar De compralón Y gastalón Y que Por aquí Y que Por allá Y que Otra vez Y no No, no, no Libra No, no, no Vámonos Con Acuario Claro que sí Acuario En este momento Oye Acuario El día de hoy La posibilidad De viajes O vacaciones Aunque De relativa Lejanía En el tiempo Te hará mejorar Tu humor Que traes Ahorita Andas Pero que Andas así Mira Traes un humor Ay, ay, ay Dice Acuario Traes un humor Bastante fuerte Andas Muy irritable Y especialmente Por el trabajo Simplemente La idea De trazar planes Te va a hacer Feliz Entonces Empieza a planear Mira, ¿sabes qué? Vamos a remodelar Esta ventanita Vamos a ponerle Colorcitos A la casa Vamos a poner Una alfombrita Comprar un tapet Y Ay, ya Planea algo Para que Te desestreses Acuario Porque andas Muy enfadado Con las cuestiones Del trabajo El trabajo Te está haciendo Enojar El trabajo Déjalo en casa Cuando llegues A la casa Dedícate a tu casa ¿Ok? José Yeri Cadena Buenos días The shit ¿Qué pasó? Sabía que alguien Iba a salir con eso Pero ¿a poco no dijo así? ¿Verdad que sí dijo? A poco no Hola, mis amigos Les quiero recordar Que hoy Están los deliciosos almuerzos El día de hoy En Taquería Coyutla Deliciosos taquitos En el drive-thru A solamente 1.49 En el drive-thru Ahí en Taquería Coyutla Ahí los tienes De chorizo con huevo Frijol con huevo Jamón con huevo Nopalitos con huevo Frijoles con chorizo Frijol con queso Papa con huevo Tocino Chorizo con papa Chilaquiles Frijoles Tocino Papa mexicana Salchicha con huevo Huevo a la mexicana Y ya me dio un chorro de hambre Dice por acá también Bueno El especial Fíjate En la tarde Después de las 11 Hasta las 4 Está el especial De El T-Bone Y la agujita norteña Solamente 8.99 Cada platillo Ahí en lo que es Taquería Coyutla Deliciosos Platillos Oye Y sensacionales Especiales No puedes dejar pasar Estos especiales Taquitos en el retro 1.49 Cada uno Y ni más ni menos Que la agujita Y el tibón A solamente 8.99 Cada uno Está sensacional De verdad Así que le invitamos Para que usted vaya Para que usted Pues coma sabroso Otro de los especiales También que Bueno Lugares que tienen Especiales Son mis amigos De ni más ni menos Que Del Rey Así es Moablería El Rey Que tiene ni más ni menos Que Pues productos Para limpieza Artículos Desinfectantes Etcétera Herramientas Cortadoras de zacate Equipo para lavado A presión Y muchísimo más Están en 209 Market Mis amigos De ahí Ni más ni menos Los que de Moablería El Rey Le invito Porque tienen también Aparte de Pues todos los artículos Que usted sabe Y que los ha visto Por ahí También tienen Bicicletas Y otros más Que Otros más Artículos Podemos ponerlos Por aquí Ándale Mira Tienen artículos Para la casa Para la cocina Bicicletas Ropa Tienen Cortadoras de zacate Herramienta Muebles Cortinas Juegos de baño Muchísimas cosas Que tienen por ahí Los amigos De Moablería El Rey 209 Market Aquí en Laredo Texas Ok Es para que usted Vaya por ahí Y se eche la vueltecita Con los amigos De Moablería El Rey Yo sé bien Que estoy ahorrando Ah verdad Y claro También mis amigos Les invito Porque mis Amigos de Ni más ni menos Que de Laredo Sushi Roll Tienen este especial Mira Mira nada más El especial que tienen El Valentine Este mes de febrero Y solamente El 14 de febrero Van a estar Los combitos A dos Fíjate Dos por uno Solamente pagas 9.99 En los platitos En dos Dos platos Por solamente 9.99 Ahí en Ni más ni menos Que el Laredo Sushi Roll Y son dos platos Por 9.99 Todo el día Desde las 11 de la mañana Solamente ese día Ok Pero desde ahorita Desde ya Tú vas y compras Y te registras Para ganar Una charola De 5 rollos Totalmente Gratis El sorteo Va a ser El día 14 de febrero Ese día Se va a sacar El ganador De estos Sensacionales Bueno De esta De esos 5 rollitos Una charola De 5 rollos Que está excelente Así que Te invitamos Para que te registres Ok Van a estar Regalando esta Charola de 5 rollos Totalmente gratis La rifa se va El 14 de febrero Ve por ahí 2721 Jaime Zapata Memorial Highway Aquí en Laredo Texas Ok Vamos entonces Mis amigos Con Ya tenemos que irnos A la reflexión Ya no tenemos que ir Ok Ya Ya nos vamos Todo lo bueno Tiene que terminar Alguien más se me pasó No Ok El día de hoy También mis amigos Les recuerdo Que si desean Ustedes Ordenar Para la carnita Asada Pues ahí está Mi amigo Leo López Marca el 956-401-6108 Leo López Con la carne Y productos Del rancho Directamente Del rancho Hasta su casita Del rancho La joya También de la carnicería Ramos Y claro El carbón De Beto Zapata Para que Haga su carne Bien sabrosa Así que les invitamos Ok Venga Vamos entonces Con lo que sigue Que es La reflexión Vámonos Eso Vámonos con música Reflexión Esta reflexión Lleva por hombre Galletitas En una estación Del tren Una mujer apresurada Llegó y compró Un paquete de galletas Y una botella de agua Al darse cuenta Que su prisa Era en vano Puesto que Tenía que esperar 20 minutos más Para que saliera Su tren Se sentó En una de las bancas Para esperar La salida De su tren En ese momento Un joven Se sentó En seguida De ella Y esta mujer Había comprado Un paquete De galletas Y una botella De agua ¿Cuál fue Su sorpresa? Al ver Que el joven Que había sentado Se en seguida De ella Tomó el paquete De galletas Y lo abrió Tomó una galleta Y lo puso En medio Y él se dispuso A comer la galleta La señora No podía creer La actitud De este joven Porque él Así de atrevido Y tomó Una de sus galletas A lo que la señora Agarró el paquete Sacó una galleta Con un gesto Muy muy molesta Y puso El paquete De galletas De nuevo Donde estaba Y pensó Vamos a ver Si este insolente Vuelve a tomar Otra galleta Y si Este joven Ahora Tomó amablemente El paquete De galletas Sacó Otra galleta Sonrió Con la señora Y se llevó La galleta A la boca La señora Estaba Que echaba Humo Del Corán Y estaba Muy molesta No podía creer Que había gente Así Porque este joven Estaba agarrando Las galletas En haberle Dicho nada Y por qué Estaba como si nada Si estaba Tomando de sus galletas A lo que la señora Más molesta Agarra el paquete Más bruscamente Saca la galleta Y vuelve a poner El paquete A lo que el joven A su debido tiempo Volvió a tomar El paquete Tacó la galleta Pero era la última Lo que hizo Quebró la galleta Dejó la mitad En la bolsita Y la otra mitad Se la llevó La boca Dijo La señora No Esto es el colmo Cómo puede ser Que todavía De la última galleta Me da la mitad En vez de dejarme A mí Que soy la dueña De la bolsa De galletas Toda la galleta A lo que Al ese entonces Sonó la bucina Y le advirtió Que ya era hora De subirse al tren Corriendo rápidamente Comió su parte De la galleta Se fue Pero sin dejar De hacer movimientos Bruscos Y haciendo corajes Y dándole a entender Al hombre Que estaba molesta Por la insolencia Que cometió Al subir a su tren Estando sentada Ya en el vagón Empezó a buscar La botella de agua Que también había comprado Para pasarse El trago amargo Que le hizo pasar Ese hombre Y también Para pasarse Obviamente Los residuos De galletas ¿Cuál fue su sorpresa? Al abrir la bolsa Se dio cuenta Que el paquete De galletas Estaba adentro De su bolsa Intanto ¿Cuál fue su pena Que sintió Cuando dijo Yo pensaba Que eran mis galletas Pero aquella persona Aquel hombre No dijo nada Al contrario Amablemente Compartió Sus galletas Con ella ¿Cuántas veces Mis amigos Tomamos Tacamos Conclusiones De cosas Que no sabemos En realidad Cuál es La verdad De las cosas A veces Juzgamos A las personas Sin darnos cuenta Que quizá Los que estamos mal Somos nosotros Te invito A compartir Esta reflexión Y a pensar También Quizá Tú has hecho O tomado Alguna decisión Apresurada Hacia una persona Cuando en realidad Esa persona Está haciéndote Un bien Me voy Me despido Me retiro Por el día de hoy Les deseo Lo mejor De mi Regreso Primeramente Dios Mañana A eso De las 8 De la mañana Recuerda Respeta Para que te respeten Edúcate Para que no te cuenten Aprende Estúdiale Más Vale más El que sabe más Vámonos Hasta mañana Primeramente Dios Dale James En Laredo Sushi Roll Y si no apetece Sushi Veremos especiales En comida mexicana A solamente 3.99 De lunes a jueves Los lunes Flautas de pollo Martes Enchiladas rojas Miércoles Deliciosos chiles rellenos Y el jueves Entomatadas A solamente 3.99 El platillo Especiales En sushi Y en comida mexicana En Laredo Sushi Roll 2721 Jaime Zapata Memorial Highway Ordena ya Al 725 51 00 Abierto De 11 de la mañana A 10 de la noche Laredo Sushi Roll Entrega gratis En áreas designadas Visítanos en Facebook Para más especiales Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.